Gloria a Jesús Bendito Jesús Cuando ahora veas que a tu sangre Cómete a mí dentro de muchas cosas en tu vida Plano al Señor Estando yo en mi angustia oí la voz de Dios Oí que me decía, clámame, te responderé Estando yo en mi angustia oí la voz de Dios Oí que me decía, clámame, te responderé Y en el mismo instante yo clamé al Señor Y recibí el favor que Él me protegió Hermano, si te sientes casi al desmayar Confía en las palabras que dijo el Señor Romano, si te sientes casi al desmayar Confía en las palabras que dijo el Señor Hermano, si te sientes casi al desmayar Confía en las palabras que dijo el Señor No te dejaré, ni te sientes casi al desmayar No te dejaré, ni te sientes casi al desmayar No te dejaré, ni te sientes casi al desmayar Pues de sus promesas yo esperaré Música 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 No metgas constelaciones Serán tíveras que mal Y ahora hay una promesa de nuestro Dios Que recojo que hermanos amén No sé qué es con el que pierda Gloria a Dios Que es con el que pierda Amén Chico, culparé, recta, hambre Jesús, el Espíritu Santo Chacame seguir adelante En la voz del Señor Alabar a nuestro Dios Todo poderoso